El precio de Ethereum rompe récords en medio de los rumores del metaverso y las transacciones de NFT. La segunda criptomoneda más fuerte del mercado llegó a rozar los 4.600 dólares lo que lo categoriza como un nuevo máximo para la criptomoneda. Bueno, parece que el aumento del precio de Ethereum se ha visto impulsado por el incremento en el uso de la blockchain. Acuérdense que Ethereum es la moneda principal que se utiliza para las famosas dApps, que son las aplicaciones descentralizadas. Y la mayoría de NFT, incluso en nuestra colección que está en Polygon, tienes que comprar Ethereum para pasarlo a Rapp Ethereum en Polygon. Al final es el caso de usabilidad y con todo esto del metaverso siempre hay un hype. Subió todas las empresas que tenían que ver con metaverso. Obviamente sube Ethereum. Bueno, esto ayuda al ecosistema. Que una empresa tan grande esté diciendo que quiere entrar en este sector es súper interesante. Y veo también, Evoje, que la gente se está dando cuenta de que los NFT van a ser cada vez más fundamentales en vista al metaverso. O sea, ya vemos que los NFT van a funcionar como propiedad privada digital. O sea, van a ser fundamentales al momento de conseguir trabajo en el metaverso, reuniones en el metaverso. Todo esto, todo este entorno va a requerir de los NFT. Entonces, obviamente, si tú ya te estás dando cuenta de la importancia que van a tener estos activos, pues la gente quiere entrar. Quiere entrar a la mayor cantidad de proyectos buenos, la mayor cantidad de proyectos confiables que se pueda. Eso es indudable. Totalmente. Yo sí que digo que a veces hay que no entrar en el fear of missing out y no invertir por invertir porque, jolín, ahora hay un montón de metaversos que aún no han sacado. Sandbox solo tiene una beta, ¿no? Y al final dices, oye, pero el juego no ha salido todavía, ¿no? Y por qué las tierras se están cotizando por medio millón. Tiene sentido, ¿no? O sea, a veces es tranquilidad dejar que pase porque que Facebook haya anunciado esto no significa que el metaverso ya esté aquí. Ellos lo han dicho, van a trabajar 10, 20 años en todo esto. Veremos poco a poco cómo están introduciendo este tipo de cambios, de mundos virtuales, pero no será de la noche a la mañana. Sobre todo a nivel de conciencia social. Yo creo que le quedan 10 años todavía a que realmente podamos profundizar y entender todas estas tecnologías. Yo el otro día lo hablaba con un amigo y es como hablar de NFTs ahora es como hablar de internet en 1995. O sea, estamos muy al principio. Parece que cuando entras a nuestro Discord de no ser un JPG parece que todo el mundo sabe más que tú, pero te aseguro que somos un grupo muy pequeño y que poca gente realmente está viendo lo que está ocurriendo. Bueno, en el grupo Discord lo vemos mucho, ¿no? Cuando, lo que pasa es claro, la posibilidad de reunir a tanta gente interesada en el mismo tema es muy potente. Las personas que, bueno, en el grupo siempre nos pasamos hablando, he aprendido muchísimo con la comunidad. Realmente son muy top, son buenísimos. Y es una forma muy directa de conseguir información acerca de este mundo. Y, Euge, con respecto a Ethereum, ¿cuánto crees tú que falte para utilizarlo como un medio de cambio tradicional? Para que de alguna manera las criptomonedas pasen a formar parte de la economía, del dinero, del diario de las personas. Bueno, Ethereum tiene un problema ahora muy grande, que es todo el tema de los gas fees. O sea, nosotros hemos tenido que ir a Polygon para no matar a nuestra comunidad a gas fees. Pero esto se va a solucionar. Tarde o temprano llegará Ethereum 2 y los gas fees bajarán y los NFTs se comprarán con un clic sin saber si van a pasar tu transacción o si se van a quedar con parte del gas fee. Bueno, estamos en internet, como siempre decimos, cuando hacía rueditos el aparato y costaba mucho dinero. Entonces es simplemente dejar pasar esta primera fase. Ahora, por ejemplo, además también, como hay tanto dinero realmente para las empresas para entrar aquí, lo que decimos siempre, eso va a hacer que el ecosistema avance muy rápido. O sea, más empresas van a contratar gente, más energía va a atraerse a este espacio y veremos realmente un cambio exponencial. O sea, no va a ser una curva tan lenta como fue la adopción de Bitcoin, por ejemplo, sino que vamos a ver algo mucho más exponencial en los próximos tres, cuatro años. Hemos llegado al final de otro vídeo de No Solo un JPG. Te recuerdo que ya tienes a tu disposición la web del proyecto. Puedes entrar y ver todo en www.nosolounjpg.com. Y además de tener la web, también tienes el acceso a Discord, donde estamos ahí de fiesta, hablando de NFTs, especulando a ver cómo van a ser los NFTs. Humberto nos va consintiendo de vez en cuando y nos hace unas previsualizaciones de cómo van a ser. Así que únete en el primer comentario y en las tarjetas. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!